¿Cómo hago para que las impresiones de mis trabajos sean perfectas? Te muestro mis ajustes. Cuando voy a imprimir el papel autodesivo, esto es lo que hago. Elijo mi impresora y en el desplegable de maqueta, selecciono la opción de ajustes de impresión. En el tipo de papel, escojo el Ultra Premium Glossy. Para la calidad de impresión, selecciono la opción de mejor calidad y mando a imprimir. Por otro lado, cuando voy a imprimir en papel de sublimación, me aseguro de que la escala del archivo esté a un 100%. Para respetar el tamaño original y luego selecciono el tamaño del papel. En el desplegable de vista previa, hago clic en ajustes de impresión. Y en el tipo de papel, elijo de presentación Premium Mate. Para la calidad de impresión, selecciono alta calidad y por supuesto no olvidemos la opción de impresión en espejo. Al final, lo más importante para que el resultado sea óptimo en colores y resolución, es utilizar un papel de alta calidad. Para obtener nuestra variedad de papel Stinec de alta gama, comunícate con nosotros a través de nuestro perfil y como siempre, gracias por ver.